Pantita la sierra, compadre, señalos, ven los currillitos, viejitos ¡Aló, polinesios! Voy a cantar un corredor de un amigo de mi tierra Que amaba ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuanto por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel le pregunta cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía Valentín en manos del gobierno No era hombre de nada, les digo razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Del general le decía yo te concedo el insulto Pero me vas a decir cuál es el curado de la causa que juzgo Antes de llegar al cerro pared usted quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión que me van a matar Por el agua en las palomitas, el trino tiene 70 Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue valente ¡Gracias por ver el video!